Integrantes del Secretariado del Sindicato de la Cultura en Granma realizaron hoy una visita dirigida a la Expo Grandeza Imperecedera, abierta al público en el Museo Provincial Manuel Muñoz Sedeño, hace ya varios meses. El recorrido formó parte del programa de actividades que la Central de Trabajadores de Cuba en Granma desarrolla en homenaje al quinto aniversario de la desaparición física de Fidel. Además de eso, tenemos intercambio con secretarios generales, trabajadores destacados en la COVID y trabajadores que pertenecen al sector con más de 25 y 30 años intercambiando con nosotros. La muestra, contentiva de una veintena de objetos obsequiados al líder histórico de la revolución en visita a países de África y Europa, posee carácter transitorio e incluye instantáneas que guardan para la posteridad momentos trascendentales de la vida política de Fidel Castro. Jacqueline Pérez, en directo.